¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos al viento ligero, Weatherlight, junio de 1997. Una colección que en su momento pareció bastante floja porque el resto de colecciones que las rodean son muy buenas. Pensad que estaba en el bloque de espejismo, que las hemos visto los días previos, espejismo, visiones... Luego además venía también de Alianzas, un poquito más atrás también muy buena. Y la siguiente colección fue una de las mejores de la historia, que es Tempest. Así que Weatherlight, viento ligero, quedó tapado durante muchos años. Pero la verdad es que me he puesto a repasar las cartas ahora mismo y es espectacular. Realmente la colección es buenísima y ha tenido cartas con un impacto bestial durante muchísimos años en muchos formatos. Lo vais a ver a continuación. Me ha sorprendido gratamente y me ha costado muchísimo elaborar este top 10 mejores cartas de viento ligero. Así que no me voy a entretener mucho porque hay muchas cosas que contar. Cosas de reglas, cosas curiosas... Vamos a por el puesto número 10 de mejores cartas de viento ligero donde he colocado el Valle de los Lotos. Lotus Vale. Me acuerdo que esta carta generó mucha polémica. Yo me estaba enterando todavía un poco cómo iba Magic al principio. Pero la idea es que... Bueno, os comento. Esta tierra es una tierra que da tres manás de cualquier color igual que un Black Lotus. Por eso se llama el Valle de los Lotos. El caso es que cuando entra en juego tienes que sacrificar dos tierras enderezadas o si no, sacrificar el Valle de los Lotos con la nomenclatura o la tecnología que se utiliza hoy en día. Pero la gente pensaba que quizás debido a las reglas a efectos basados en el estado podías jugar el Valle de los Lotos, no sacrificar las dos tierras, sacar el maná y luego sacrificar el Valle de los Lotos. De modo que al final pues era un Black Lotus esta tierra, ¿no? Y me acuerdo que al principio cuando salió se disparó en precio pero al poco tiempo o bien tuvieron que hacer una pequeña corrección de reglas o bien tuvieron que hacer una aclaración sobre las reglas y al final la tierra pues no. La tierra no valía para nada en aquellos tiempos porque te obligaba a sacrificar otras dos tierras para poder tener este Valle de los Lotos que da tres de maná y al final te ha costado tres tierras el proceso así que te quedabas más o menos igual. Pero a día de hoy pues se han encontrado muchos combos, sinergias, estrategias, trucos para poder jugarlas sin tener que sacrificar las tierras o poder extraer el maná o mil cosas. Mil sinergias. Tierras que quieras sacrificar, perfecto, pues Valle de los Lotos. Hechizos que contrarrestan habilidades, ¿vale? Puedes contrarrestar la habilidad de tener que sacrificar dos tierras y pones el Valle de los Lotos gratis en mesa sin tener que sacrificar maná y te da tres manás de cualquier color, etcétera, etcétera. Así que como digo, una tierra que creó un hype gigante cuando salió, me acuerdo de ese pequeño detalle en aquellos tiempos, hasta que tuvieron que hacer esa pequeña corrección o aclaración sobre reglas que no se puede extraer el maná de la tierra si no has sacrificado las tierras pertinentes y que con el paso de los años acabó siendo una tierra muy buena y que sí que ha visto juego en determinados mazos cuando empezaron a salir cartas con las que hacía sinergia, trucos, combos o lo que sea. Algo parecido pasa con la carta del top 9, del puesto número 9 de esta colección, las Scorched Ruins, que son una tierra que hacían lo mismo, son exactamente iguales que el Valle de los Lotos, pero en lugar de dar tres manás de cualquier color, dan cuatro manás incoloros. Igualmente es una auténtica salvajada, una auténtica burrada, llamaron mucho menos la atención en aquel momento porque al ser maná incoloro y la gran pega que os estaba comentando, pues bueno, pues no vieron juego, pero con el paso del tiempo se ha descubierto que esa tierra es muy buena y no es que se haya descubierto. Es que han surgido otras cartas con las cuales las hace sinergia y es lo que la ha hecho buena, al igual que el Valle de los Lotos. Así que puesto número 9 para las Scorched Ruins. Vamos a por el puesto número 8, top 8 mejores cartas del viento ligero, Peacekeeper, la pacificadora. Por 3 es un 1-1, que tienes que pagar dos manás en tu mantenimiento para no tener que sacrificarla, pero lo importante es que dice, las criaturas no pueden atacar. O sea, era un Moat a lo bestia. El Moat decía que las criaturas voladoras no pueden atacarte a ti. Pues la Peacekeeper dice, ninguna criatura puede atacar a nadie, ¿vale? O sea, es decir, ninguna criatura puede atacar. Es decir, que si el rival no tenía una forma de matar a la Peacekeeper o podías proteger a la Peacekeeper, el rival ya no te podía ganar atacando. Así que anulaba totalmente a muchos mazos de criaturas que en aquellos tiempos no tenían tantas formas de eliminar otras criaturas del rival y cosas por el estilo. Había mazos que no llevaban anticriaturas, así que hacías Peacekeeper y se acabó la partida para ellos. Y tu mazo con Peacekeeper tenía otra forma alternativa de ganar la partida. Así que por eso, top 8, una carta que, bueno, en aquel momento tuvo un impacto muy grande en estándar, vio mucho juego. Y sobre todo el impacto de, bueno, es un Moat, es una carta muy buena, ¿no? Es una carta muy poderosa, con un efecto realmente brutal que no se había visto nunca. Hasta ese momento hubo tan bestia el efecto, ¿no? Puesto número 8 para la Peacekeeper, vamos a por el puesto número 7, donde he puesto la disrupción en todas reglas, que se llama disrupción. Disrupt por un mana azul, contra resta instantáneos o conjuros. Os recuerdo que las interrupciones ya no existen, pasaron a ser instantáneos hace muchos años, a menos que el rival pague uno más y robas carta. Es decir, es un hechizo cantrip. Demos hechizos cantrip a los hechizos que al jugarlos, al resolverse, robas otra carta, ¿vale? Entonces, no pierdes carta, contrarestas una carta del rival y solamente has gastado un mana azul. Es ventaja de tempo, porque seguramente el hechizo del rival costase más, 2, 3, 4, lo que fuese. Y ventaja de cartas porque no pierdes carta. El rival sí pierde una carta y tú no porque sustituyas el disrup por otra carta que robas. Uno de los mejores contrahechizos de la historia. Se ha jugado muchísimo, se ha jugado de base, sobre todo se ha jugado de banquillo y en metajuegos que están llenos de instantáneos y de conjuros, es brutal. Porque la gente tiende, primero no te lo esperas. La mayoría de las veces vas un poco ahí, un poco despistado y no te lo esperas. Y aunque intentes jugar en torno a esto y dejarte un mana enderezado, estás siendo ineficiente en tu juego. La disrupción es buenísima, una de las mejores cartas, uno de los mejores counters de la historia y me encanta tenerla en este top 10 mejores cartas de viento ligero. La he puesto en el top número 7 porque me encanta esta carta y la he jugado muchísimo. Vamos a por el puesto número 6. En el puesto número 6 he puesto ni más ni menos que la bendición de Gaia, Gaia's Blessing. Otro de los mejores hechizos de la historia y es que al final viento ligero está lleno de cartonazos. Este sí que vio juego desde el principio, ¿vale? Es otro hechizo cantrip, por cierto, cuando lo juegas, probas carta al resuelverse. Y dice, el jugador objetivo baraja hasta 3 cartas de criatura de su cementerio en su mazo, ¿vale? Por tanto, esta carta es buena contra estrategias de cementerio. El rival se tira al cementerio dos o tres cartas muy buenas. Por ejemplo, con un entierro en vida, que también es de viento ligero y que no he metido en el top 10 por poquitito el entierro en vida, cogía 3 cartas de tu mazo. O sea, buscabas 3 cartas de criatura las que tú quisieras de tu mazo y las ponías directamente en el cementerio y luego el siguiente turno las reanimabas. Bueno, pues con la bendición de Gaia anulas muchos mazos de sinergias de cementerio porque le quitas las cartas del cementerio que tú quieras. Hasta 3 cartas. Puedes elegir 0, 1, 2 o 3, las que tú quieras. ¿Vale? Y las barajas en tu mazo. Robas carta. Pero además, lo más importante es esto último. Es que es una carta brutal para no quedarte sin mazo. Ya sea porque hay muchos mazos de combos, sinergias, trucos que te vacían tu mazo y mueres por mazo a veces, pues la bendición de Gaia lo evita. Porque dice, si la bendición de Gaia fuera ir a tu cementerio desde tu mazo, barajas todo tu cementerio en tu mazo. ¿Vale? Por tanto, ya no mueres por mazo. Porque no sé si lo sabéis, hay una regla de Magic que dice que si no te quedan cartas en el mazo y el juego te obliga a robar una carta sin quedarte cartas en el mazo, pierdes la partida automáticamente. Pues con la bendición de Gaia en tu mazo ya no puedes perder de esa manera. Y además, los mazos del rival que sean de keo, es decir, de molerte el mazo, de tirarte el mazo al cementerio, no pueden ganarte si llevas bendición de Gaia. Bueno, es casi imposible que te ganen, ¿no? Así que por eso, puesto número 6 para la bendición de Gaia, sin duda una de las mejores cartas de la historia que ha visto muchísimo juego. Se ha jugado de base, se ha jugado de banquillo, se sigue jugando a día de hoy, es buena contra cementerios, es buena para no morir por mazo y encima es country y robas cartas. Y solo cuesta 2 de mana. Es cierto que es conjuro, pero ya solo faltaba que encima fuese instantáneo también, ¿no? Una carta buenísima cuyo efecto no requiere ni pagar mana. El efecto bueno, el importante, que es el de abajo, simplemente ocurre cuando va al cementerio desde el mazo. Sin más, ¿no? Por eso decía, puesto número 6 para la bendición de Gaia, una carta que me encanta. Vamos a por el puesto número 5, donde he puesto la serenidad, Serenity. Un encantamiento que, pues, destruye a mazos enteros. O sea, por 2 de mana de encantamiento lo juegas y, bueno, durante tu mantenimiento, se entiende que al siguiente mantenimiento de jugar esto, salvo que ocurra algo muy raro, destruye, por cierto, Varis significa destruir sin poder regenerar todos los artefactos y encantamientos. O sea, que esta carta es el terror de los mazos de vintage. Mazo de vintage de tipo 1 en aquellos tiempos, o de cualquier mazo de artefactos o de encantamientos. Mana, Mox, Mox, Solrin, artefacto, encantamiento, lleno la mesa, siguiente turno te hace su serenidad. O sea, siguiente turno te lo destruye todo. Es una carta que ha visto muchísimo juego de base en ciertos mazos que podían buscarse el encantamiento que deseasen. Y se ha jugado sobre todo de banquillo, pero es una carta tan bestial que arrasa tantos mazos que es una carta con un impacto brutal. No sé si a día de hoy se seguirá jugando en legacy o vintage, porque no estoy puesto en esos formatos, no los juego hace muchísimos años, pero no me sorprendería que siguieses viendo banquillos con serenidades, seguro, en vintage o en legacy. En aquellos años fue brutal y es una carta que durante muchísimos, muchísimos años vio muchísimo juego, sobre todo de banquillo, como digo, porque es una carta más contra mazos que tienen artefactos o encantamientos, pero hay que tener en cuenta que hay formatos como vintage que están siempre llenos de artefactos y de encantamientos. Esta carta es buena siempre en determinados formatos y hay mazos que seguramente la sigan jugando incluso de base a día de hoy. Así que puesto número 5 para la serenidad de una carta poderosísima. Vamos a por el puesto número 4, donde he puesto la supresión, Avellans. Esta carta cuando salió le ocurrió un poco como con el Valle de los Lotos que hemos comentado al principio. La gente pensó que esto era prácticamente un time walk, a velocidad instantánea y encima country que robabas carta, porque según cómo está redactado el texto, imposibilitaba al rival hacer nada, ¿vale? Si lo tirabas en su turno, en su mantenimiento, por ejemplo, antes de robar, dice la carta. Instantáneo, ¿eh? Por 2 de mana nada más y encima robas carta. Bueno, es que es brutal. O sea, realmente la carta es muy buena y se sigue jugando, pero antes de lo que os voy a comentar ahora era todavía mejor. Hasta el final del turno, el jugador objetivo no puede jugar instantáneos, ni conjuros, ni activar habilidades, ¿de acuerdo? Entonces, activar una habilidad quiere decir activar una habilidad pagando un coste. Girar una cosa ya es pagar un coste. Estás pagando el coste de girarla, ¿vale? Por ejemplo, entonces, en un principio, esto impedía que incluso las tierras generasen mana. Pero no era la intención de la carta, lógicamente, ¿vale? Porque si te está diciendo que no puedes jugar instantáneos o conjuros, es porque sí puede extraer mana de sus tierras, ¿vale? Pero tal como estar adaptada, no. Y tuvieron que hacer una corrección. No recuerdo si fue una corrección en las reglas del juego o una corrección en el texto de la carta. Creo que fue una corrección en el texto de la carta, una errata, y que dijese, no se pueden activar las habilidades, excepto las de mana. De modo que las tierras sí pudieran sacar mana. Pero en un principio, la Veyance era eso. Era simplemente un time walk instantáneo que se retirase el mantenimiento del rival y no iba a poder hacer prácticamente nada más que robar la carta de turno, que era una habilidad disparada en aquellos momentos. Hoy en día ya no es una habilidad disparada. Robar es un paso, simplemente ocurre y ya está, sin ser habilidad. Pero en aquellos años, hasta unos cuantos años después, hasta que salió el reprimir en Azote, en 2003 creo que fue, el robar era una habilidad disparada. Bueno, el caso es que si tú tiras una Veyance, una supresión en el turno del rival, básicamente no va a poder, o sea, va a poder únicamente robar y jugar tierra tal como estar adaptado el texto. Como digo, ya posteriormente sacaron una corrección para que se pudiesen sacar mana de las tierras y sí se pudiesen jugar otras cosas, criaturas, artefactos, encantamientos o lo que fuese. La carta sigue siendo muy buena porque pensad, si yo juego la supresión en mi turno o en el turno del rival donde sea, ya sabes que el rival en respuesta, o sea, después de que esto se resuelva, ya no va a poder jugar instantáneos, ya no te va a poder tirar contra hechizos, ni conjuros, ni va a poder activar alguna habilidad útil que le pudiera servir para algo o lo que fuese. O sea, la supresión era, venga va, tú ya no juegas. Básicamente si lo tirabas en tu turno y en el turno del rival también hacía bastante daño. Como digo, es una carta muy buena. Después de esa corrección que os digo, quedó un poco en el olvido durante unos años, pero después volvió a cobrar fuerza y muchos mazos empezaron a utilizarla o usar de ella. Mazos de combo, mazos de diferentes tipos, ¿no? Una carta muy, muy recurrente y muy, muy buena. Por eso la he puesto en este puesto número 3, esta medalla de bronce que se lleva, la Abelance, la Supresión. Vamos a por el puesto número 2, la medalla de plata de viento ligero, donde he puesto, no estoy, perdón, ese era el puesto número 4 de la anterior, este es el puesto número 3. La Mind Stone, con la piedra mental diréis, uff, qué alta has puesto la piedra mental. Es que quizás aquí tira un poquito más de corazón que de cabeza, ¿vale? Con esta carta, con la piedra mental, es que esta carta estaba en mi primer mazo, ¿vale? Es una carta que también durante muchos años ha pasado desapercibida, porque bueno, siempre ha habido muchos aceleradores de maná de coste 2. Hace ya años que no hay en estándar, ¿vale? Si os fijáis, los artefactos que dan maná en estándar, ya hace unos cuantos años, son artefactos de coste 3. Y sí, son buenos porque tienen habilidades interesantes y dan maná, incluso maná de cualquier color. Pero hace ya muchos años que no hay artefactos de coste 2, que dan maná adicional en estándar, ¿no? Esta carta en su momento no fue tan importante, no se jugó en estándar prácticamente nada. Lo que pasa es que mi mazo sí que estaba. Porque en aquellos tiempos no se valoró tanto, y sobre todo porque en aquellos tiempos quizás no había tantos hechizos buenos de costes altos. No se quería llegar en estándar al coste 5, 6, 7, 8 a toda costa, como hoy en día sí se quiere. Hay hechizos de coste 5, 6, 7 que sí que ganan partidas. Plains Walkers, Conjuros, etcétera, etcétera, ¿no? En aquellos tiempos no. Y luego ya con el paso de los años, este artefacto que da maná y coloro empezó a cobrar fuerza y en diferentes formatos ha visto bastante juego, sobre todo en formatos que tienen la posibilidad de jugar las cartas de forma más barata, artefactos más baratos, y además cuando ya te sobra el maná o ya no necesitas la piedra mental, pues simplemente es un artefacto que puedes sacrificar para robar otra carta. Le tengo especial cariño, es una carta que me gusta mucho, me parece que tiene un diseño muy bueno y me gustaría volver a verla algún día en estándar. Así que puesto número 3, medalla de bronce, piedra mental, he tirado de corazón más que de cabeza, lo sé, pero ahí está. Vamos a por el puesto número 2, medalla de plata, que se lleva el Null Rot, uno de los mejores artefactos de la historia porque es el artefacto que... antiartefactos, definitivo. Yo creo que pasaba un poco como con la supresión. La intención de este artefacto no era impedir que se generase maná con los artefactos, o sí, pero desde luego me parece una habilidad brutal. A día de hoy sigue haciendo lo mismo, ¿vale? El caso es que los jugadores no pueden... ningún jugador, ni el rival, ni tú, ninguno de los dos anula todos los artefactos en juego. No pueden activar habilidades de artefactos básicamente. Entonces, claro, yo en un principio con Null Rot yo pensaría, salvo que sean habilidades de maná, ¿no? Pues no, no, las habilidades de maná también las anula. Así que el Null Rot es la carta brutal definitiva en Vintage. Se cargan los Black Lotus, Moxes, Solrin, Mana Vault, Mana Crip, todo lo que queráis, todo lo que hay por allí de artefactos que son casi lo más importante en Vintage, se los carga el Null Rot. Una carta brutal que se carga las cartas más caras de la historia de este juego y que, bueno, a día de hoy se sigue jugando de banquillo, seguro que hay mazas que lo siguen jugando de base y me acuerdo que durante muchos años, sobre todo en mis años así de más tipo 1eros, de tipo 1 cuando jugaba ese formato Vintage con los Black Lotus y los Moxes, había dos tipos de jugadores. Había jugadores que tenían el Power Nine con ese Black Lotus y esos Moxes que valían mucho dinero y jugadores que no. Así que básicamente los jugadores que no tenían los Moxes o el Black Lotus jugaban Null Rot de base en su mazo para anular los Moxes y el Black Lotus del rival. Y luego también de banquillo, lógicamente, contra mazos de combo, por ejemplo, lanzas que ir las trasgo, artefactos que ganan partidas en general, Mirror Universe, yo que sé, mil cosas, ¿no? Que se te pueden ocurrir que se pasen por la cabeza a lo largo de la historia del juego, el Null Rot los anulaba. Por eso Top 2 me da de plata para una de las mejores artefactos de la historia del juego, que anulaba a los mejores artefactos de la historia del juego. Muy curiosa carta. Bueno, vamos a por el puesto número 1, Medalla de Oro Absoluta de Viento Ligero, que se le he dado a una carta que ha visto y ve muchísimo juego desde el primer día, que es ni más ni menos que la Gemstone Mine, la mina de gemas se llamaba en español, creo que se llamaba así en español. Bueno, la Gemstone, siempre la Gemstone, la Gemstone, ¿vale? La Gemstone Mine. Cuando entra en juego, entra con tres contadores de minería sobre el, creo que es, de mining, three mining counters, pone ahí, ¿vale? Bueno, entra con tres contadores y puedes girarla, quitar un contador y da mana de cualquier color. O sea, es una tierra que da mana de cualquier color sin tener que pagar vidas ni cosas extrañas. Era como una city obras, pero mejor. Pega, que solamente la ibas a poder utilizar tres veces, porque después de quitar el último contador, la tienes que, se sacrifica, ¿vale? Pone Barry, entiérrala, destruyela y no puede ser regenerada, pero es que todos los textos de Barry It de este estilo lo cambiaron por sacrificas, las sacrificas. Por tanto, a la hora de sacrificar no existe la posibilidad de regenerar. Regenerar es para cartas que van a ser destruidas, destruidas por daño o por efectos que digan destruir. Bueno, volviendo al tema, a lo importante, era una city obras, la city obras daba mana de cualquier color cada turno, o sea, la girabas y te daba una mana de cualquier color, pero te hacía un daño y estar igual, pero sin hacerte el daño, con la pega de que solamente la ibas a poder usar tres veces. Pero no es una pega en determinados mazos, porque en determinados mazos no la ibas a usar más de tres veces, sobre todo mazos de combo o mazos rápidos, básicamente. Mazos que acababan la partida en el tercer, cuarto, quinto turno, no iban a sufrir el problema de perder la tierra. Entonces, la Jamston Mine es una tierra que vio juego cuando salió, vio juego años después y sigue viendo juego a día de hoy en los formatos en los que es legal, ¿no? Una carta buenísima, muy chula, muy bonita y a mí me pareció, pues eso, no sé, increíble. A mí me parece increíble durante muchísimo tiempo y me lo sigue pareciendo a día de hoy, me encanta verla en este top y por eso he decidido ponerla top 1, seguramente alguno pondría el Nulro top 1 y esta top 2 o top 3, la piedra mental más abajo, pero es mi top, es mi opinión, son mis gustos y bueno, ya estáis, son los que hay. Así que si queréis ponerlos vuestros debajo del vídeo en los comentarios, podéis poner vuestro propio top 10 de mejores cartas de viento ligero, vuestras opiniones, que seguro que están también muy chulas y argumentos y todo y lo que sea, ¿vale? Así que bueno, pues con esto terminamos el top 10 de mejores cartas de viento ligero. Me ha parecido mucho mejor de lo que yo recordaba la colección y en perspectivas mucho mejor de lo que se pensó en un principio. Cartas que pasaron muy desapercibidas, muchas de ellas en un principio, primero, porque el juego era distinto, porque las reglas eran distintas, porque las sinergias eran distintas y faltaban cartas que han ido saliendo con el paso de los años, que han hecho mejores estas cartas y por muchos motivos no pensamos en aquel momento que viento ligero fuese una buena colección y luego la miras y dices, madre mía, está llena de joyas, auténticas joyas que han destruido los mejores mazos de la historia de este juego o que han dado la posibilidad de crear otros increíbles, ¿no? Así que bueno, una gozada haber hecho este top 10. Habrá novedades, por cierto, en los próximos días, semanas. Quiero seguir haciendo esto hasta muchísimas gracias a todos por la tremenda acogida que estáis dando a estos vídeos de análisis, que normalmente los vídeos de análisis los hago largos, analizando todas y cada una de las cartas de las colecciones. Las colecciones suelen tener 250, 300 o incluso más cartas y es complicado hacer esos tops tan extensos, tan grandes. Entonces llevan muchas horas, eso es lo que quiero decir. Pero estoy pensando hacer algo con respecto a eso. Estoy haciendo ahora top 10, que es mucho más cortito, lo hemos hecho con, yo qué sé, con Legends, con Alianzas, con muchas colecciones recientes, bueno, colecciones antiguas, lo hemos hecho recientemente. La acogida por vuestra parte está siendo increíble, un montón de comentarios positivos, muchas visualizaciones, muchos me gustas, me está gustando mucho eso. Así que estoy pensando hacer algo. En los próximos días o semanas va a haber novedades con el tema este de los análisis de colecciones, porque me faltan por analizar muchísimas colecciones, a lo mejor me falta por analizar 50 colecciones y me gustaría hacerlas completas, aunque me lleve 5 o 6 horas cada una. Así que atentos porque va a haber novedades respecto a esto en los próximos días. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.